Es una mordeura de serpiente, pero no lo es. No, eso es lo que hace el monje con un par de garras asesinas que nos las mostró y todo en el video ese que nos mandó de él vestido como la estrambótica. Entonces el proceso es que... El proceso es que moja las garras en el veneno y se las clava en el cuello, bueno, como lo hizo con Joseito, ¿eh? Ah, bueno, entonces tenemos un modo de operando, ¿eh? Mire, ya, doctor, mire. Bueno, y este poco es monetón, y tú... O sea, ¿qué pasó? De una rumba de palo antes de mandar a la mejor vida. Como tiene un traumatismo craneal, hematomas generalizadas, esto no quiere decir que ella luchó con su agresor. Y este le propinó un fuerte golpe en la cabeza o tuvo una caída bastante grave. O ambas cosas. Bueno, pero... El monje siempre graba a sus víctimas, ¿sabe? ¿Será que a lo mejor tenemos un nuevo volumen con la muerte de María Gracia? ¿Para qué nos llamaste? La causa de la muerte de esta joven no fue ni la caída, ni el golpe, sino asfixia. Ya, pero ¿cómo? ¿Qué asfixia? Si el tipo la tenía en el tope de la escalera, le pinchó el cuello y después la tiró para abajo. O sea, ¿en qué momento le iba a asfixiar, pues? O sea, que para él no fue suficiente con empujarla por las escaleras. También la asfixió. Sí, pero esta vez el monje cometió una grandísima ayudocación. Entonces, ¿qué? Eche para afuera, pues. Suelta lo que pasó. Cuando ella forcejió con él, logró rejuñarlo de alguna parte. Y por supuesto, debajo de las uñas hay piel del asesino. O sea, que a esa piel hay que hacer un examen de ADN para saber quién es el monje. Y con esa prueba vamos a tener un nombre. Yo... Yo... Yo te pido perdón por no haber podido salvarte la vida, María Gracia. Pero te juro que lo voy a encontrar. Nosotros te vamos a vengar del monje. Aquí están los resultados de la prueba ADN. ¿Y quién es? No corresponde con ninguna de las personas que tenemos registradas en nuestros archivos. Mire, Aurelio, ahora lo que tenemos que comparar es esto con la lista de sospechosos que nosotros tenemos, ¿ah? Aquí está la prueba que condena el monje.